Organizaciones privadas y fundaciones educativas lanzaron la primera plataforma digital para la formación de docentes en Nicaragua, llamada Diviértete Leyendo. La campaña de lectura Vamos a leer, leer es divertido es impulsada desde el año 2010 por un conjunto de organizaciones y fundaciones que por muchos años trabajan apoyando la educación en los diferentes municipios de Nicaragua. Trabaja por mejorar la calidad educativa en las escuelas públicas, sobre todo las más alejadas de las zonas urbanas. Entre los objetivos de esta iniciativa es la adecuada preparación de docentes, principalmente de comunidades rurales, para promover el hábito de la lectura en los alumnos. El curso es parte de un sueño que tuvimos nosotros desde el año pasado, incluso antes del COVID, y queríamos que esta plataforma permitiera a muchos docentes que están en zonas alejadas formarse mejor para poder enseñar de una forma más eficiente lectoescritura a niños de primero a tercero. Resulta que en Nicaragua estamos teniendo severos problemas de aprendizaje, no somos los únicos en Centroamérica, América Latina, África, también hay dificultades, pero como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, el esfuerzo está dirigido a que maestros que incluso no tienen más de tercer año de secundaria, algunos sexto grado, que están impartiendo clases en escuelas multigrado o escuelas muy alejadas, zonas del Caribe, zonas del Norte, Matagalpa y Notegas, mejoren su capacidad de enseñar a leer y escribir. El curso está compuesto de varios módulos. Marcos Medina, Noticias 12.